Adultos mayores que han recibido la vacuna anti-COVID-19 manifiestan tranquilidad ante la aplicación, tras ser una población de mayor riesgo de contagio. La señora Teresa Lara Carrillo expresó la atención fue buena durante el tiempo que permaneció en espera de recibir la dosis. Roger Rivero, quien acudió con su documentación completa, solicitó ayuda para su inscripción y fue así que recibió la primera dosis. Yo vine y traje todos mis documentos y lo que se necesita, aquí está, lo presenté. Y ahí me hicieron el favor de llenarme mi link y todo lo demás. Para Amada Cushim, tener una protección contra la COVID-19 representa confianza. Bueno, pues más confiada. ¿Sí? ¿Y tardó mucho tiempo? No, no. Llegué como diez y media y a las once ya me habían atendido. Pregunté por la vacuna, dije mi edad y enseguida me hicieron pasar a aplicarme la vacuna. Relató Gregorio Gómez. Yo siento que esa vacuna sí lo vale. He inscribido a mi mujer, pero yo pasé para preguntar nada más y me dijeron, ¿cuántos años tiene 65 pasos usted? Ahorita nada más espero la segunda dosis. Pero, y bien organizado. Bien organizado, no hay nada de lo que en otros lugares ve. Y aquí la gente coopera con esa organización que está haciendo el recito de la Fuerza Aérea.